Oye, el Sobergaray, ajá, por una respuesta es a lo que vengo, de la pregunta que te hice hace tiempo, es que estoy un poco desesperado, solo quiero ser tu novio. Sabes una cosa, sabes a lo que vengo, mi sueño más dorado es besarme yo contigo, agarrarte de la mano y besarte al oído, decirte que te amo tal vez no será sencillo, cariño te agarré cuando éramos amigos, me decías que ese chavo te gustaba, que diario por el Face siempre platicaba, en mi cara una sonrisa y por dentro un poco celoso, mucho tiempo convivimos que conozco tus defectos y virtudes. Lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, no te lo imaginas, solo quiero ser tu novio y tu amigo y contárselos al mundo, decirles que me gustas, que estoy enamorado, con tus ojos de sorpresa que me tienen cautivado, de todas las mujeres para mi tu eres perfecta, vayamos a el punto y dime lo que quiero. Si somos iguales, sentirás la diferencia de amores ideales, hacer que tus amigas les provoques la envidia, caminando por el parque con helado en la mano, mostrar a las personas que te tengo a mi lado, yo sé lo que tú quieres y tú sabes lo que quiero. Tu quieres a un chavo sincero y no pasajero que te tome importancia y que no te ponga peros, yo no pido mucho, solo quiero ser tu novio a la persona que le encanta, así que te quiere. Espero una respuesta, algo positiva y dime que has pensado en todos estos días, mi corazón palpita, cuando estoy contigo, dime si quieres andar conmigo. Tu sabes quién soy yo, tu mejor amigo, tu futuro novio. ¡Gracias! ¡Gracias!